Mientras salta la luz, en mi bella tierra, nunca olvidaremos lo que somos, y que a ti te odio el sol, mientras brille el sol, y podamos respirar. Haznos recordar que el regalo del perdón y tu gran compás, Mientras salta la luz, en mi bella tierra, nunca olvidaremos lo que somos, y que a ti te odio el sol, mientras brille el sol, y podamos respirar. Haznos recordar que el regalo del perdón y tu gran compás, ¡Suscríbete al canal!